Recibió un llamado en la comisaría primera, un llamado proveniente de la comisaría octava de San Rafael de Provincia de Mendoza, que nos expresa que había una camioneta con ciertas características, un fiat toro con el dominio original, que nos preguntaban si el pedido de secuestro estaba activo. Obviamente nosotros al chequear los sistemas era la toro que se venía buscando, que había participado en algunos otros hechos habituales acá en la ciudad, que la misma estaba siendo trasladada por una persona de origen síngaro, o sea un gitano, de la provincia de Neuquén. Esta persona quedó detenida por el delito de encubrimiento allá en la ciudad de San Rafael de Mendoza y la camioneta quedó secuestrada por la disposición que tenía desde acá de Chubut. Y volverá a la provincia de acá de Chubut oportunamente cuando se hagan todos los trámites de rigor. Hubo una riñónica entre dos familias que viven casa por medio, con el resultado que hubo varias personas lesionadas, una riñónica de importantes características, y con el resultado también que una persona fallecida de 25 años de edad, identificada como Luciano Sandoval. El día de ayer se le hizo la autopsia y bueno, se esperan los resultados lesionológicos para determinar fehacientemente si fue una herida cortopunzante o bien es una herida arma de fuego. Sabemos que son dos familias que tenían algún tipo de conflicto en particular, por eso se originó la riñe, pero el causal en sí todavía lo estamos investigando.